Hola, soy el Grinch. Qué bueno que contestaste la llamada. Oye, te llamé porque quiero que me ayudes en algo. ¿Me ayudarías? Está bien, te voy a contar. Fíjate que quiero hacer fuego porque tengo mucho frío en mi cueva y yo supe que Santa Claus le lleva carbón a los niños malos. O sea que necesito que te portes mal para que Santa Claus te dé carbón y me puedas regalar tu carbón porque creo que tú no usas carbón. ¿Me ayudarías portándote mal todo este año? ¿Cómo de que no? Bueno, adiós.